El sonido de la G de un hasta luego Fue crucial en los cimientos de la fe Tu ternura se escapó fuera del tiempo Y mi mente floreció para volver Encontré el punto final de tu silencio Y la tregua volvió a ser cuestión de piel Al dejar que la humedad tome el desierto Cada ser procura agradecer Mira que tremenda paradoja, que bonito El día comienza con su noche Va y vende los cuerpos, homenaje a los sentidos Estamos bien cerca Las manos ofrendan su poder Las manos ofrendan su poder Ofrendan su poder Mira que tremenda paradoja, que bonito El día comienza con su noche Mira que momento Te lo encuadro y te lo tiro Mira que momento Te lo salvo y te lo envío Mira que momento Te lo encuadro y te lo tiro Mira que momento Te lo salvo y te lo envío Mira que momento Tan humano y tan divino Mira que momento Las manos ofrendan su poder Mira que momento Mira que momento Tan humano y tan divino Mira que momento Las manos ofrendan su poder Mira que momento Mira que momento Mira que momento Mira que momento Mira que momento